Estimados estudiantes, continuando con el repaso sobre análisis vectorial, se había asignado una tarea. La tarea consistía en determinar la magnitud de este vector R. Podemos apreciarlo aquí. Este vector R. Bien, para definir el vector R, se había utilizado lo que es la suma vectorial. Es decir, que tenemos esta figura, que podemos ver aquí. Y esta figura de aquí es equivalente a los vectores que se definieron. Bueno, ¿cómo se hizo? Bueno, tenemos definido un vector que va desde el origen hasta este punto. Y a ese vector le llamamos V3. Y hay otro vector que va desde el origen hasta este otro punto, que es la cola del vector R. Y a ese vector le llamamos V4. Como usted recuerda, la suma de vectores, por el método gráfico, tenemos la cabeza de un vector, que es el V4, con la cola del vector R. Y esa suma vectorial es equivalente al vector V3. Es decir, esta ecuación de aquí. Cuando despeja para encontrar el vector R, pues es una resta. Las componentes de los vectores, V3 y 4, son estas de aquí. Tendríamos en la dirección de X para el vector V3, R1, coseno del ángulo alfa. Y en la dirección de V4, se sustituyen las componentes de los vectores. Agrupando en X, tenemos esto. Y agrupando en Y, este sería el resultado. Utilizando posteriormente la definición de la magnitud, pues simplemente la componente en X, que es esta de aquí, se le va al cuadrado, se suma con la componente de Y también al cuadrado, y por último se le saca la raíz a todo esto. Es lo que tenemos aquí. Posteriormente hay que simplificar un poquito. Entonces se desarrolla el cuadrado. Vamos a tener este término de aquí al cuadrado, este término de aquí va a quedar positivo al cuadrado, y el producto de estos dos términos, pues va a quedar con signo negativo. Como tenemos R1, coseno cuadrado de alfa, y de aquí del otro lado va a aparecer R1 cuadrado, seno cuadrado de alfa, pues se utiliza la identidad. La identidad que seno cuadrado más coseno cuadrado del mismo ángulo es igual a 1. Así, tenemos al final que queda un R1 cuadrado. Lo mismo va a ocurrir con el R2, cuando desarrolle el cuadrado, tiene R2 cuadrado, coseno de alfa cuadrado, y de aquí sale también un R2 cuadrado, seno cuadrado de alfa. Se usa la identidad de seno cuadrado, de un ángulo más coseno cuadrado del mismo, igual a 1. Y pues solo nos queda el R2 cuadrado. Por último, el producto de estos dos términos da negativo dos veces R1, R2, y el producto de los dos ángulos, que es esto que aparece aquí. Y el producto en el otro término, pues otra vez es negativo dos R1, R2, que se ha sacado de factor común acá. Y lo que cambia es el producto del seno de alfa con el seno de alfa. Lo tiene aquí de factor común también. Esto se puede apreciar que es una identidad relacionada con lo que es el coseno de un ángulo menos otro. En este caso, se ve en la figura que el ángulo mayor es beta. Por eso al final se expresa la ecuación en esta forma. A esto había que llegar en la tarea. Bien, siguiendo con el repaso, vamos a ver ahora lo que son las componentes de un vector. En realidad ya se ha hablado un poquito acerca de estas, pero no es un tema nuevo para ustedes. Tenemos el vector A, que se ha definido así, que tiene tres componentes, una en X, una en Y y una en Z. Ojo, esta forma es correcta. Lo que no es correcto es que usted venga y diga que el vector A es igual a a X. Entonces, esto de aquí no es correcto. ¿Por qué razón no es correcto? Bueno, porque en la anotación esto se utiliza para escalares. Este es otro escalar y este es otro escalar. Entonces, si usted quiere trabajar con esa anotación, va a tener que usar los vectores unitarios. Ya se había explicado en la clase anterior que el y unitario usábamos para el libro de texto de este curso. Se le llama X unitario. Que el J unitario que también debe estar acostumbrado a usarlo. Para el libro de texto es de unitario. Y que cada unitario que utilizaba para el libro de texto, pues es un Z unitario. La magnitud, pues es la raíz de la suma de las componentes al cuadrado. AX cuadrado más AY cuadrado más AZ cuadrado. Todo eso a la unitario. El vector unitario es el vector entre la magnitud. Entonces, este es el vector unitario. Vamos a hablar un poquito más de detalle acerca de este vector unitario. Para ello, vamos a hablar de los cosenos directores. Vean que este es el vector A unitario. Es decir que tengo aquí el vector A. Si le quito la magnitud, me va a quedar un vector que tiene la misma dirección que A, solo que magnitud 1. Ese es A unitario. Volvamos a ver la ecuación anterior. Note que este AX está dividido entre esta raíz, que es la magnitud de A. La componente en Y, que sería AY, está dividida entre la magnitud de A. Lo mismo la componente en Z. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que el LX, que está aquí, que se le llama coseno director, sería igual a la magnitud de AX sobre A. ¿Quién sería un L sub Y? Bueno, sería la componente en Y, A sub Y, entre la magnitud de A. Y esto pues sería coseno de beta. De forma similar es para L sub Z. Este sería un coseno de gamma. Aquí tenemos los ángulos alfa, que es el ángulo que forma el vector A con el eje X. Beta, el ángulo que forma el vector A con el eje Y. Y gamma, el ángulo entre el vector A y el eje Z. Estos tres ángulos se conocen como ángulos directores. Hablemos ahora un poquito de la magnitud de A. Como este es un vector unitario, su magnitud es 1. Si tomamos la magnitud y la elevamos al cuadrado, pues va a seguir siendo 1, como aparece acá. Y la magnitud al cuadrado, pues sería la componente en X al cuadrado, que es L sub X, más L sub Y al cuadrado, más L sub Z al cuadrado. Y esto es igual a 1. Es decir que coseno cuadrado de alfa, más coseno cuadrado de beta, más coseno cuadrado de gamma, igual a 1. Dentro de poco vamos a resolver un problema para practicar el concepto del vector unitario. Antes de comenzar a resolver el problema, necesitamos repasar unos tres temas más. Vamos a ver qué es el vector de posición relativa. Pues cuando realicemos cálculos relacionados con campos, por ejemplo, podemos tener una fuente así como esta. Es una carga puntual cruz sub primo. Y para ubicar esa carga puntual, hay un vector que va desde el origen hasta la carga. A ese vector le vamos a llamar R'. Si queremos conocer el efecto que produce esa carga en cierto punto, P por aquí. Pues va a existir un vector R, pequeña, que va desde el origen hasta el punto P, donde ocurre el efecto. Y el vector de posición relativa, que es el vector que va desde la causa hasta el efecto. Esto es similar a la tarea que se les asignó. Bueno, si usted utiliza la suma vectorial, pues se va a dar cuenta que R grande es R pequeña menos R'. Como estos puntos que estamos considerando son generales, es decir, son puntos en tres dimensiones. Vamos a decir que R pequeño sería X en X, más Y en Y, más Z en Z en general. Si alguien se pregunta por qué no le cambiamos el nombre a este vector unitario y se le llama X' o por qué no a Y' o Z'. Bien, la explicación es la siguiente. Las direcciones de X unitario, Y unitario y Z unitario son constantes. Es decir que para un problema dado, una vez que se elija la dirección de X, la dirección de Y y la dirección de Z, éstas no van a cambiar. Nuevamente, X unitario, Y unitario y Z unitario son vectores constantes. Bien, sustituyendo quién es R y R', y agrupando sus componentes, pues se tiene esta definición general para el vector de posición relativa. Bien, repasemos un poquito sobre el producto escalar, también conocido como producto punto. Si se tiene dos vectores A y B, el producto escalar o producto punto se define en esta forma. La magnitud de A, la magnitud de B y el coseno del ángulo entre ellos. ¿Para qué me sirve el producto escalar? Bueno, tiene distintas aplicaciones. Por ejemplo, para determinar el trabajo que realiza una fuerza a lo largo de una distancia. Si se quiere determinar las direcciones de uno o varios vectores o sus componentes, pues se puede utilizar el producto escalar. También en áreas un poco más avanzadas de la física, cuando se requiere hacer cálculos relacionados con espacios vectoriales, se utiliza el producto escalar, entre otras aplicaciones. Bien. Tenemos entonces que A producto punto B es esto, magnitud de A, magnitud de B, coseno del ángulo entre ellos. Y si cambiamos el orden, B punto A, pues el resultado es el mismo. Cuando usted multiplica estos dos vectores unitarios, X unitario punto X, y viendo la ecuación de arriba, la magnitud del primero es 1. La magnitud del segundo, que es la misma, también es 1. Y el ángulo entre ellos, pues sería 0 grados. Así que sería 1 por 1, por coseno de 0 grados. 1 multiplicado por 1, multiplicado por coseno de 0. Y el coseno de 0 también es 1. Así que la respuesta sería 1. Esto, tanto para X unitario punto X, como Y unitario punto Y, y también para Z punto Z. Ahora, si multiplicamos vectores unitarios diferentes, como aparece abajo, el ángulo que forma X unitario con Y unitario es de 90 grados. Al ser estos vectores ortogonales, pues el resultado me daría 0. Ya que es la magnitud del primero, 1. La magnitud del otro, que también es 1, por ser unitario. Y coseno, en este caso son 90 grados. O, si trabajo en radianes, son pi medios. Pues, como usted recuerda, el coseno de pi medios me da 0. Así, todos estos, que son distintos y forman ángulos de 90 grados entre sí, dan igual a 0. Si lo analizamos por componentes, como usted puede apreciar a la derecha, tenemos aquí el vector A definido con tres componentes, cada una en una dirección. Lo mismo con el vector B. Hacemos el producto interno entre ellos. Y, pues, cuando multiplica X, punto X, eso me va a dar 1. Sin embargo, cuando lo multiplica con Y y cuando lo multiplica con Z, el resultado va a ser 0. Entonces, de las tres operaciones solo queda una. Solo queda A sub X por B sub X. Lo mismo ocurre con la componente en Y y con la componente en Z. Ahora, la siguiente cosa. Esta ecuación se utiliza bastante cuando estamos trabajando con vectores de posición relativa en sistemas de coordenadas que no es cartesianas. Por ejemplo, estamos trabajando en coordenadas cilíndricas o en esféricas. Entonces, vamos a utilizar bastante este caso. Si usted multiplica un vector por otro punto, el mismo vector, pues, de la definición que tenemos aquí, es la magnitud del vector por otra vez la misma magnitud. Sería la magnitud al cuadrado. Y el ángulo, pues, el ángulo es 0. Si no es 0, me da 1. Así que se reduce a eso. En algunos casos es necesario conocer la componente de un vector en la dirección de otro. Por ejemplo, si quiero la componente de A en la dirección de B. Le vamos a llamar así en esta forma. Básicamente, lo que se hace es que se multiplica el vector A punto el vector B unitario. El resultado, en este caso, usando la definición que tenemos aquí a la izquierda, pues, sería la magnitud de A, la magnitud de B unitario, que es 1, y coseno del ángulo entre ellos. Como la magnitud de B unitario es 1, entonces el resultado se expresa en esta forma. En general, vamos a utilizar letras minúsculas para los vectores unitarios, aparte del sombrerito. Y para el vector, en general, letra mayúscula con su respectiva flechita. El libro de texto normalmente sólo pone la letra en negrito. Entonces, cuando el libro de texto coloque la letra en negrita, pues, se va a estar refiriendo a un vector. Y cuando coloque la letra en forma normal, pues, se va a referir a la magnitud de dicho vector. Ojo, eso para el libro de texto. Bien. Antes de resolver el problema, vamos a repasar un poquito del producto vectorial, que también se conoce como producto cruz. Si tenemos los vectores A y B, y realizamos el producto cruz entre ellos, el resultado va a ser un vector perpendicular tanto a A como a B. Y la magnitud de ese vector va a ser igual a la magnitud de uno, la magnitud del otro, seno del ángulo entre ellos. Ahora, para determinar la dirección, hacemos lo siguiente. Se utiliza la regla de la mano derecha. Trate de seguirme con su mano derecha, doble los dedos de la mano derecha, e imagine que puede hacer girar el vector A sobre el vector B con dichos dedos. Si usted se imagina que A y B lo puede hacer girar, pero en este caso va a hacer girar A, porque es el primero que se escribió, sobre el segundo que se escribió que es B, usted debe seguir el ángulo más corto. El ángulo más corto es este de aquí. El dedo pulgar le indica el resultado del producto de A con B. Veamos para dónde iría. Aquí está la mano derecha. En este sentido debería de doblar los dedos, imaginar que con su dedo empuja al vector que se llama A sobre el vector que se llama B. En general, siempre doblaría al primer vector que escriba sobre el segundo. El primero que escribe, como mencioné antes, en este caso es A y el segundo es B. Perfecto. ¿Para dónde va la resultante? Ahí. Como usted lo puede apreciar. Y así como lo indica el dedo, el dedo pulgar. Ahora, supongamos que el producto es B, cruz A. O sea, ahora el que se escribe primero es el vector B. Y luego el vector A. Repitamos el análisis con mano derecha. ¿Para dónde saldría la resultante? Bien. Así salió la resultante. Pues como usted puede notar, en este caso es importante quién va primero y quién va después, ya que ha cambiado el sentido. de aquí que A cruz B es igual a negativo B cruz A. Si queremos interpretar de forma sencilla lo que es la magnitud de este producto cruz, pues una posibilidad es utilizar el área del paralelogramo que tiene al vector A como un lado y el vector B como otro lado. Entonces, el área de este paralelogramo es igual a la magnitud del producto cruz de ellos. Entonces, esto de aquí es igual a A por seno del ángulo teta. Veamos la magnitud de A por seno del ángulo teta. Veamos este cálculo. En este caso, la magnitud de esto es cero. ¿Por qué? ¿Por qué es cero? Bueno, ya que la magnitud es magnitud de uno, magnitud del otro y seno del ángulo entre ellos. Como son vectores iguales, el ángulo entre ellos es cero. Y seno de cero me da cero. Lo mismo con Y y con Z cruz Z unitarios. Ahora, si multiplicamos vectores unitarios distintos, pues veamos qué ocurre. Cuando se multiplica X unitarios cruz Y, el resultado es Z. Si multiplica Y cruz Z, el resultado es unitarios. Y si multiplica Z unitarios cruz X unitarios, el resultado es Y. Eso podría evaluarlo y obtenerlo hasta abajo. O puede ser que usted ya lo conozca de memoria. Podría obtenerlo a través de la regla de la mano derecha. Podría utilizar el tensor de visivita. Hay muchas formas de determinar esto. Bien, aquí tenemos el resultado de A producto cruz B. Posiblemente usted esté acostumbrado a trabajar con esta anotación. Y después de hacer los respectivos cálculos, este es el resultado. Podría ser también que prefiera trabajar con la figura que he colocado aquí. Veamos cómo se utiliza esto. Básicamente, la dirección de giro positivo es pasar de X unitario a Y unitario. Y de Y unitario a Z unitario. De Z unitario a X unitario. Y esto se repite una y otra vez. Bueno, he notado que algunos estudiantes a veces se confunden en esto. Una alternativa para hacer esto puede ser escribirlo en forma lineal. Si a usted se le olvida a veces cuál es el sentido de giro aquí. Puede escribirlo en forma lineal. Veamos cómo. Bueno. Usted sabe que para ubicar un punto, primero necesita el valor en X. Luego, el valor en Y. Y por último, el valor en Z. Y ya tiene ubicado ese punto. Sin embargo, para poder hacer el producto cruz de Z con otra cantidad como X. Pues vuelve a agregar X. O sea, lo vuelve a agregar en orden. Y después de X sigue Y. Cuando usted realiza el producto cruz en la forma que está acostumbrado a leer. O sea, de izquierda hacia derecha. Pues el producto cruz le resulta positivo. Y cuando el producto cruz lo hace de derecha hacia izquierda. O sea, en sentido contrario a como lee. Pues el signo queda como signo negativo. Cuando me refiero a leer, estoy hablando de. De la forma. Pues que lo hacemos en español. No quiero entrar en controversia con otros casos. Bien. Entonces veamos cómo funciona eso. Yo multiplico X cruz Y. Si voy de X, que es el primero. A Y, que es el segundo. Note aquí otra vez a la izquierda. X está primero. Y luego Y. Cuando multiplico X cruz Y. Voy en este sentido. Entonces es positivo. El otro vector que sería. Z unitario. Y. Ahora, si multiplico Y cruz Z. Y primero y luego Z. Igual voy en este sentido. Y ese resultado sería positivo el otro vector X. Ahora bien. Como usted recuerda. Si cambiamos el orden del producto. Cambia de signo. Suponga que quiero hacer ahora Z cruz Y. He cambiado el orden en este caso. Entonces, obviamente. El resultado. Debería ser negativo X. Veamos cómo se obtiene. Si usted no recuerda esto. Bueno. Si multiplica Z cruz Y. Z va primero. No puedo pasar de Z a Y aquí. No puedo pasar de Z a Y aquí. ¿Por qué no? Porque ahí está X. Entonces, para hacerlo. Para hacerlo. Z tendría que hacerlo. De derecha hacia izquierda. Tendría que hacerlo hacia acá. Ir de Z hacia Y. De derecha hacia izquierda. Como voy en ese sentido. La resultante es negativo el otro vector. Negativo X. Esto lo puede hacer con cualquiera de las posibles combinaciones. Y básicamente es una. Una forma. Equivalente a lo que es el tensor de. Levisivit. Si usted quiere trabajar. Formalmente. Pues debería de usar el tensor de. Levisivit. Lo que les mira. Muy bien. Veamos. El problema. Este problema. . Es el libro de Ulab. Dice. Dado los vectores. Igual a. X. Unitario. Mas. En Y dos. Menos. En Z tres. Y. El vector B tiene componente en X2, tiene componente en Y negativo 4, no tiene componente en Z. Y el vector C tiene componente en Y2 y tiene componente en Z negativo 4. Note que C no tiene componente en X. Le piden determinar la magnitud de A y el vector A unitario. Luego le piden la componente de B a lo largo de C. Posteriormente el ángulo que forman los vectores A y C. En el inciso D el producto cruz entre el vector A y el vector C. Y en el inciso E el producto interno, producto escalar de A con este producto cruz de aquí. Solución. Bueno, pues para sacar la magnitud de A solo utilizamos la ecuación que ya conocemos, la raíz cuadrada. La componente en X aquí es 1. La componente en Y es 2. Y la componente en Z pues negativo 3. Se toman las componentes, se le van al cuadrado y se le saca la raíz cuadrada. Y esto da raíz de 14. Ahora, para encontrar el vector unitario, igual se utiliza la definición. El vector entre la magnitud. Y este es el resultado. Ese sería para el inciso A. Veamos para el inciso B. Lo que se pedía era la componente de B en la dirección de C. Necesitamos hallarse unitario. Es decir que el proceso es similar al inciso anterior. Tomamos las componentes de C, que son 2, negativo 4. Se le van al cuadrado, se suman y se le saca la raíz. El resultado es raíz de 20. Que es raíz de 4 por 5. Bueno, el 4 sale de la raíz como un 2. Y queda entonces 2 raíz de 5. Luego se calcula el vector C unitario, dividiendo el vector C entre la magnitud. Se simplifica aquí, ¿verdad? 2 con 2. Queda 1 sobre la raíz de 5. Y negativo 4 sobre 2. Se simplifica, quedaría negativo 2 sobre la raíz de 5 en Z. Y por último, hay que hacer este producto interno. Producto escalar del vector B con C unitario. Veamos qué es lo que queda. Vamos a multiplicar lo que es este Y unitario. Su componente es 1 sobre raíz de 5. Y si lo multiplicamos con B tendríamos menos 4 por 1 sobre raíz de 5. Como no tiene componente en X, como no tiene componente en X el C unitario, entonces, eso sería 0. C unitario tiene componente en Z. Sin embargo, el vector B no tiene componente en Z. Así que solo nos queda este término de aquí, menos 4 sobre raíz de 5. Para el inciso C, una forma sencilla de encontrar el ángulo es a través de la definición del producto escalar. Sabemos que el producto de esos dos vectores es igual a la magnitud de uno, la magnitud del otro, coseno del ángulo entre ellos, se despeja y ya se tiene como calcular el ángulo entre ellos. Veamos el producto entre ellos. El vector A es 1 en X. Entonces, multiplicamos esta componente 1 por la componente en X del vector C, que no tiene. Entonces, el resultado sería 0. Luego, sumamos el producto de la componente en Y de A con la componente en Y de C. Este nos daría un 4. Ahora, sumamos el producto de la componente AZ con la componente CZ. Sería menos 3 por menos 4, que es 12 positivo. eso nos da 16. Y lo vamos a dividir entre la magnitud de A, la magnitud de C y por último el coseno inverso de ese resultado. La magnitud de A ya se sacó en el inciso en el inciso A, daba raíz de 14. la magnitud de C se sacó en el inciso anterior, que era esto, 2 raíz de 5. Así que, se simplifica un poco y queda el coseno inverso de 8 sobre raíz de 70. Aproximadamente son 17 grados. Aunque lo más adecuado sería dejarlo así, como coseno inverso de 8 sobre raíz de 70. Ahora bien, el producto cruz de A con C. Básicamente utilizo esta ecuación que ya se había repasado previamente. Multiplicamos la componente A en Y con la componente B en Z menos la componente A en Z por la componente B en Y y eso va en X. Vamos a ver quiénes son esas componentes. A en Y es 2. Y la componente B en Z pues tenemos vamos a perdón perdón es A cruz C lo que vamos a hacer. Es A cruz C. Así que sería esta componente de A con la componente C B en Z en Z sería un negativo 4. Entonces multiplicamos 2 por negativo 4 y eso da negativo 8. Luego multiplicamos la componente B en Z Z con con esta componente en Y sería y cambia de signo menos negativo 3 por 2 menos negativo 3 por 2 me da 6 Hacemos esta operación y el resultado final es negativo 2 veamos veamos ahora que queda en Y tenemos AZ que es negativo 3 y lo multiplicaríamos por la componente de este en X como no hay componente en X el resultado es 0 luego le cambiamos de signo la componente en X que es 1 y la vamos a multiplicar por la componente de C en la dirección de Z que es menos 4 entonces tendríamos menos 1 por negativo 4 que queda 4 igual si usa el respectivo término en Z y se llega a esto esto lo pude hacer de otras formas una de ellas pudo haber sido la siguiente recordar esto o pude haber escrito los pude haber dibujado los ejes y ver si el producto iba en la dirección positiva o negativa vamos a ver escribo XYZ luego en orden sería X y posteriormente Y cuando realizo el producto cruz en esta dirección es más y en sentido contrario es menos así que tengo aquí X unitario voy a comenzar con este término estoy multiplicando A cruz Z A cruz Z si multiplico X unitario con el mismo es cero si multiplico X unitario con Y esta es la dirección positiva así que me daría positivo en Z ¿cuánto me quedaría en Z? bueno la componente de este es 1 y la componente de este otro es 2 entonces me queda en Z 2 ahora veamos si multiplico X unitario con Z me voy a olvidar por un rato del signo menos y del 4 me voy a olvidar el signo menos y del 4 solo voy a multiplicar X unitario cruz Z unitario para hacer ese producto tengo que hacerlo en esta dirección de X hacia Z aquí o sea que me va a quedar un signo negativo como me queda un signo negativo sería negativo el vector que no aparece sería negativo Y unitario y ahora si multiplico la componente en X que es 1 por la componente en Z que es negativo 4 entonces tengo 1 por negativo 4 es menos 4 como aquí hay un signo menos el menos 4 se convierte en más 4 entonces ya tengo esta componente que había encontrado acá abajo y esta también cuando voy a usar esto cuando por ejemplo no tengo a mano esta ecuación podría usar esta esta forma en que estoy trabajando ahorita pero si usted tiene a mano esta ecuación de abajo pues utilice ahora vamos a multiplicar Y multiplico Y cruz Y unitario y eso es 0 multiplico Y unitario cruz Z me olvido de las magnitudes otra vez y Y cruz Z mire va de Y a Z va en la dirección positiva o sea sería positivo X la magnitud que acompaña a Y es un 2 y la magnitud perdón y la componente que acompaña a Z unitario es menos 4 entonces tenemos aquí 2 por menos 4 eso es negativo 8 ahora veamos la última componente que es en Z negativo 3 multiplico Z cruz Y y si multiplico Z cruz Y para ir de Z Z es primero porque es primero porque está escrito primero el vector A y posteriormente está escrito el vector C entonces Z sería primero vamos hacia Y es en la dirección que aparece el negativo entonces tendríamos un negativo en este caso y ahora veamos la mani la componente perdón la componente son menos 3 lo voy a multiplicar por 2 menos 3 por 2 es negativo 6 y como aquí hay un menos menos por menos le va a dar un más va a quedar positivo 6 así obtenemos este mismo resultado hacemos la operación y se obtiene esta misma respuesta el último era un cálculo un poquito más largo habría que hacer el producto cruz de B con C y posteriormente el producto interno de A con eso aquí he copiado la la ecuación que apareció antes fíjense que B cruce va a tener una componente en X una componente en Y y una componente en Z dadas por la por la ecuación previa luego cuando hagamos el producto interno aquí tendríamos un escalar sería un AX que multiplicaría esto ya la componente en X va a desaparecer aquí va a aparecer un AY se va a multiplicar a esto de aquí este Y unitario también desaparece porque queda un escalar y aquí sería un AZ que multiplicaría a este término de acá el Z unitario pues desaparece porque queda un escalar y este es el resultado bien nos quedamos aquí en el repaso gracias por su atención y y y y ¡Gracias!